Durante diciembre el cuerpo de bomberos atiende entre 90 y 105 incendios estructurales a nivel nacional, es decir, cada 7 horas el fuego consume una vivienda. De 4 a 6 son provocados por fallas en las luces o decoraciones navideñas de baja calidad. Para este año, ya en lo que va de diciembre al día de hoy, contabilizamos dos incendios que han sido causados por series y luces navideñas, por decoraciones navideñas, y lamentablemente una persona que falleció, no en un incendio, pero sí que recibió una descarga eléctrica mientras estaba colocando una serie navideña, y esto por ausencia de medidas de seguridad. Muchas veces la decoración navideña está acompañada por candelas o velas aromáticas que pueden causar un incendio. Con cualquier descuido que nosotros tengamos, perfectamente esta corona se podría incendiar, ¿verdad? Entonces esto es un escenario típico de la corona de adviento y hay toda una tradición en torno a lo que se reza, la oración que se hace y cómo se van prendiendo las velas. Y en esta época muchas veces combinamos la cocina con fogón, las velas en las casas y también con el usar el gas, tanto quienes lo usan cotidianamente para la cocción de sus alimentos o como quienes lo usan durante las tamaleadas, chicharronadas o cualquier actividad de celebración de fin de año. Y en cuarto lugar está el uso de velas, que también es una práctica muy común en esta época navideña. Del primero de enero al 30 de noviembre se atendieron 965 incendios estructurales.